10 carros que ustedes pueden comprar por 15 millones o menos, la verdad les digo de antemano que es un presupuesto bajo para comprar un vehículo, hoy por hoy 2024-2025 lastimosamente es un presupuesto bajo para tener un carro en Colombia, les advierto de una vez, hace unos 5 o 6 años era un buen presupuesto, pero ahorita nada, ahorita ya es muy bajito, ¿cuánto sería un buen presupuesto? el doble más o menos, tener 30 milloncitos para un carro, ya podríamos estar hablando de mejores opciones, pero bueno, vamos a intentarlo, lo voy a hacer por ustedes, primera parte, empecemos por el Subaru Impreza 1.6, sería comprarlo más o menos del modelo 2000 hacia atrás, no lo recomiendo, aunque el Subaru es una buena marca, pueda que ustedes sean los 15 millones para pagar el carro, pero el carro les va a pedir mantenimiento, es un carro que va a tener casi ya 30 años de uso, obviamente va a pedir mantenimiento y el mantenimiento de un Subaru es bastante costoso, así que el carro los puede terminar de quebrar, así que no señor. Segunda opción, Nissan Sentra V13 1.6, al ser un carro económico en repuestos, buena marca, es un carrito andador, es liviano, tiene un muy buen motor, es un motor inyección 1.6 de 16 válvulas, excelente carro, para la muestra un botón, yo tengo uno, yo tengo uno de modelos 2010 obviamente, pero bueno, ustedes pueden conseguirse un Sentra 1.6 noventero y la mecánica de este carro en su versión a inyección de 16 válvulas es la misma que llegó hasta el 2016, así que repuestos le van a poder conseguir toda la cosa a buen precio, o sea que súper recomendado, lo único malo del carro, bueno la seguridad, pero o sea, estos carros de esta época todos eran igual de inseguros, así que va a dar la misma, no pueden pedir seguridad por 15 millones de pesos. Y lo otro malo es que el carrito es feo, es feo, es bien cuadrado, pero pues se le puede meter estilo, yo tengo el mío y se le metió buen estilo, unos rincitos bonitos, toda la cosa, se puede dejar bonito un carro de estos. Tercera opción, Citroën C3 1.4, sí señores, ya sería un carro modelo 2004, modelo 2004, 2003, 2005 que lo consigan, bueno este carrito es motor 1.4 a inyección, no debe ser muy comelón de gasolina, le estimo yo que, dependiendo de cómo esté el motor, el estado del motor y todo su afinamiento y todo, va a ser un carro que les va a hacer entre 40 y 50 kilómetros por galón en ciudad, lo cual me parece muy bien, lo que yo que digo, por 15 millones parece que tiene una presencia aceptable, le podríamos colocar la parrilla color negro, ya con eso, puro estilo, y unos rines bien bonitos de lujo después que ustedes ahorren en un futuro, con unos rines ya tienen carro para harto tiempo. El único problema de este carrito sería tal vez el mantenimiento, si bien ese es un carro más barato de mantener que un Subaru, de todas maneras Citroën podría llegar a ser un poco más costoso que otras marcas a considerar, sería la única red flag del Citroën, lo pondría yo por ahora en el segundo lugar detrás del Sentra V3. Cuarta opción, Nissan Primera 2 litros, no lo recomiendo, es un carro que tiene más de 20 años de haber sido descontinuado y los carros que hoy ya tienen más de 20 años de haber sido descontinuados, conseguirle repuestos se vuelve una odisea. Es un buen carro, pero conseguirle repuestos, ojo, red flag, más de 6.26 2 litros, lo mismo, esta versión, la Asahi, es un carro modelo 92, nada que ver, ya demasiado, ese carro que descontinuó hace mucho tiempo, entonces realmente no, hace mucho más de 20 años inclusive, entonces esa versión pues, entonces tampoco es recomendado porque es un carro que va a ser difícil de conseguirle los repuestos. Sexta opción, Volvo 960 2.9, obviamente es un carro que es de más gama que los otros que hemos visto, pero bueno, al ser un carro 96, conseguirle repuesto a este carro es casi imposible y lo mismo, mantener un Volvo, no, chao, mantener un Volvo no, se los va a quebrar, o sea, si es una persona que logró ahorrar con todo su sacrificio, 15 millones, lo felicito, lo aplaudo, pero pues sabemos que no va a poder mantener un carro, eso tenemos que mira, un carro que sea barato de mantener. Volkswagen Gol 1.8, estos motores 1.8 de 8 válvulas del grupo VAC, también ya tienen más de 20 años de descontinuados, así que ojo, van a haber piezas que van a ser muy difíciles de conseguir en un Gol de esta versión, yo lo estoy viendo de todos los goles, estoy viendo el que tiene el motor 1.8 de 8 válvulas, que ya es un motor descontinuado hace mucho tiempo. Siguiente opción, Peugeot 206 1.4, lo mismo es como hermanito del Citroën, un amigo lo tiene para su uso diario, es un amigo que tiene una camioneta Mercedes, muy buena, una AMG, pero él tiene su carrito de diario, es un Peugeot de estos, él dice que le ha salido muy bueno, entonces tengo buenas referencias de este carro y pues la verdad es un carrito que tiene buen estilo, toda la cosa, se le puede meter sus rinecitos bonitos, obviamente no va a andar nada, es un motor 1.4, pero es un carrito que va a ser económico en combustible y pues si usted lo tiene bien de todo a todo, los va a llevar del punto A al punto B con estilo. Entonces bien, lo pondría yo, depende de lo que ustedes quieran, si ustedes quieren que el carro le responda divertido y eso sería mejor el Sentra, si ustedes quieren tirar estilo y pinta, mejor el Peugeot, listo, ya. En precio de repuestos diría yo que el Sentra es más económico un poco que el Peugeot 206, el Peugeot 206, el precio de los repuestos parecido al Citroën, pero en lo personal me parece que es más bonito que el Citroën. Novena opción, Renault Twingo 1.2, yo tuve un Twinguito, muy buen carro, sí señores, lo único malo, la dirección dura, pero o sea, tenemos 15 millones de pesos, no podemos exigir mucho. De resto es un carro muy barato de mantener, es más barato de mantener inclusive que el Sentra, entonces de los que hemos visto es el más barato de mantener, repuestos se le consiguen, toda la cosa, lo único malo este carro, la presencia parece un huevito, es un carro muy feo, realmente yo lo tuve y sí que era un carro bien feíto, o sea, este carro no les va a servir, en muchos ámbitos de la vida este carro no les va a servir mucho que digamos, listo, entonces este carro no, o sea, ustedes llegan y no, o sea, llegan en un huevito tan, si tú eres chica, pues mejor, ahí sí ya como que para una chica este carro lo puede poner bien bonito, ponerle un flow bien femenino, el carro se va a poner un flow bien femenino y te va a saber tierna con este carro, así que chévere, pero Pauman, no, la verdad, Pauman no, no lo veo, no lo veo mucho, yo lo tuve y no, la verdad no, la experiencia no es tan chévere, eso sí es un carro que los va a llevar del punto A al punto B, súper bien, súper económico, la gasolina este carro hace hasta, yo les llegué a sacar en ciudad hasta 65 kilómetros por galo, no sé, súper económico, pero lo que les digo, problema, presencia y el otro problema de este carro es la dirección. Siguiente opción y última opción por este primer capítulo, Chevrolet Steam 1.6, mucha gente habla bien de este carro, sin embargo, es un carro que ya va a cumplir los 20 años de haber sido descontinuado y es posible que, bueno, en los años que han venido, obviamente del 2020 hacia acá, pues es un carro que todavía se le consigue repuestos, pero predigo yo que de aquí a los próximos 5 años se le van a empezar a agotar los repuestos y va a ser un carro que conseguirle algunos repuestos, va a empezar a ser difícil, por ese motivo y lo pondría yo en el cuarto o quinto lugar de opciones de comprar carro, listo, es un carro también más o menos económico, toda la cosa se daría más o menos duro contra el Centra B13, en tanto mantenimiento, toda la cosa está en performance, se darían más o menos parejo, pero lo que les digo, mientras que al Centra se le van a poder conseguir repuestos por los próximos 10, 12 años a este carro, ya de aquí a los próximos 5 años ustedes van a ver cómo se va a empezar a deteriorar el tema de conseguirle repuestos, así que hoy por hoy no es un carro tan recomendable para comprar. Si yo fuera a ustedes y tuviera solamente 15 millones de pesos, no sé, me demoré 3, 4 años ahorrando 15 millones de pesos con mucho esfuerzo, pues los felicito, súper bien, toda la cosa, les valgo el esfuerzo, pero precisamente por eso mismo les daría un consejo, no busquen un carro viejo, no lo busquen, o sea, si bien hubo un par de buenas opciones, unas 2, 3 buenas opciones de las 10 que les dije, no se van a ver bien, van a sufrir con el mantenimiento del carro un poco, así si los repuestos sean baratos y el carro sea bueno, les va a pedir porque son carros de a medio viejitos, se van a ver mucho mejor, van a sufrir menos por repuestos, van a tener mucho más estilo y van a llegar mucho más rápido el punto A al punto B, hasta se van a poder divertir un poco con una moto señores, porque no le tiran a la moto, miren, ahorran pico y placa, mantenerla es más barata, toda la cosa por 15 millones, nueva modelo 2023, 2024 o hasta 2025 pueden conseguirse una Yamaha R15, pueden conseguirse una Duke 200, primera de la generación 2023, se pueden conseguir una de esas y aunque algún stock en algunos concesionarios de esa y también pueden conseguirse una Gixxer 150, listo, carenada bonita, muy bonita, pueden conseguirse unas 3 motos, se van a ver con mucho estilo, la moto les va a andar rico, toda la cosa, también recuerden que si ustedes deciden comprar carrito y les hace falta unas clavecitas ahí para pulirse en su carro, para cogerle confianza a su carro, está claro que sí, aquí estoy yo, un refuerzo personalizado, toda la cosa, ¿qué necesitan ustedes tener? licencia de conducción vigente y las clases son en el carro del alumno, recuérdenlo bien, se le dicta la clase, le cogen el tiro a su carro, la información se da por Instagram como arroba vicenticorrayalpisov13 para las clases prácticas, los refuerzos prácticos de conducción conmigo, listo, también recuerden, venga, yo no tengo la licencia, yo no vivo en Bogotá, este man no me respondió, no se preocupen, les tengo mi curso en Patreon, mi curso en Patreon son mis 40 mejores tutoriales, clases en el orden en el que ustedes deberían de aprender, pero si ustedes saben que para aprender no necesitan hacer una escalera, ¿no? entonces está en el orden en el que ustedes deberían de aprender, pronto algún concepto o algo que les hizo falta los haga mejorar bastante, aquí abajo como comentario destacado les dejaré mi link de mi curso en Patreon, ya sea en YouTube o en Facebook, para que ingresen a mi curso, nos vemos en un próximo video, chao ¡Gracias! ¡Gracias!